Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Entorno Global Emprendedor de la Fundación de Educación Superior San José. Seguimos con el tema de emprendimiento e innovación. El objetivo de este video es que conozcamos los aspectos importantes del emprendimiento. Veremos brevemente la importancia del emprendimiento. Y entre ellas, está que tiene impactos positivos económicamente, no solo en quien emprende, sino en la comodidad a la cual pertenece. Otro de los aspectos importantes a resaltar del emprendimiento es que la creación de servicios nuevos o productos innovadores satisface la necesidad de alguna sociedad o de la comunidad en general. También hay que resaltar que el emprendimiento genera desarrollo. Los países desarrollados y sus economías están impulsadas por emprendedores e empresarios que aportan a la sostenibilidad económica de la sociedad. Y por último, hay que resaltar que el ejercicio emprendedor también mejora el pensamiento de las personas y su comportamiento dentro de una sociedad. Así entonces, aporta a economías solidarias, disciplinadas y sostenibles. ¡Gracias! ¡Gracias!